¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Y bien pues hoy estoy muy muy contento, tenía muchas ganas ya por fin de poder anunciar este vídeo. A todos los amantes, a todos los que trabajáis con Tractor, es una notición porque vamos a poder, amigos, vamos a poder utilizar nuestra DDJ-400 con 4 decks. ¡Sí señor! La DDJ-400 más Tractor Pro 2 o 3, sin problema, vamos a poder trabajar con los 4 decks. Y ahora os voy a explicar qué tenemos que hacer para trabajar con los 4 decks. Primero vamos a dar unos plays para que veáis que sí, que estamos trabajando con los 4 decks. Venga va, vamos a poner esto aquí. El lupillo este que he hecho aquí, un lupillo rápido. Ya os explico cómo tenemos que instalarlo, qué tenemos que hacer y demás. Os voy a dejar también el enlace para el mapeo. Y esto ahí también, vamos a pararlo todo. Esto tenemos que dar las gracias, que mira la chuleta, a Marcus Larrazilla. Marcus Larrazilla es el señor creador de este mapeo. O sea, el que se lleva todo el mérito de todo esto es el señor Marcus con Z Larrazilla. Larrazilla, ¿vale? Para él, muchísimas gracias. Vamos a poner aquí, sí señor, ese pedazo de aplauso para este crack que nos ha dejado por ahí también el mapeo. Que bueno, he tenido que hacer un par de cosas, pero no pasa nada. Yo os lo voy a dejar aquí también, sobre todo gracias a él, el creador. Que quede bien claro, yo no me voy a llevar el mérito de nada. Yo ha sido encontrarlo porque yo lo estaba buscando. Es un trabajo de chinos, como se suele decir, el tener que hacer este mapeo. Y él lo ha conseguido. Yo lo estaba intentando y no había manera. También lo estaba intentando hacer con Rekordbox. Él lo ha hecho con Tractor DJ y bueno, perfecto. Sin ningún problema. Vamos a seguir con lo que estábamos. Aquí tenemos el Deck 1. Está sonando Deck 1. Vamos a darle, yo que sé, al Deck 4. Porque diréis, el Deck 2. No, Deck 4. Vamos al Deck 4, va. A ver que yo vea. Ey, ey, ey. Vamos a ver, le voy a dar aquí. ¿Veis? Lo quito. Hacemos un loop aquí, guarrillo, rápido. Era más que nada para que vierais que está sonando, eh. Ey, ey. Y tenemos preescucha y tenemos un poquito de todo. Faltan cositas. Ya os digo que faltan cositas por mapear. Pero bueno, esto ya, el trabajo gordo ya está hecho. Ahora ya sería cada uno que entrara y lo que más utilice, poder mapearlo y hacerlo más personal. Pero por lo demás, ya está, amigos. Porque, por ejemplo, el tema de efectos, yo el efecto este de la DJ, pues no lo veo claro. Vamos a hacer un loop aquí. Ah, no, ya está hecho. Muy bien, Charlie. Muy bien. Vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño. Para que lo veáis también, ¿vale? Tenemos el loop ahí. Vale. Y entonces yo le estoy dando ahora al Deck 2 y no me está haciendo el efecto. De hecho, estoy moviendo la perilla y no me está haciendo. Ah, sí, me lo ha... Ah, muy bien. Pues sí que está hecho, hombre. Lo que pasa es que hay que activarlo o desactivarlo. Simplemente es así de sencillito. Bueno, pero no me lo activa o desactiva. Lo mueve, pero no activa o desactiva. Bueno, esto ya sería entrar un poquito más en el mapeo que ha hecho este hombre. Y indagar un poquito, a ver si nos interesa o si tenemos que modificar algo y demás. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Charlie, ¿qué tenemos que hacer para poder tener esos 4 decks con el Tractor DJ? El Tractor Pro... Tractor Pro... Tractor DJ, no. Tractor Pro 3, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso tengo el 3. ¿Qué tenemos que hacer? Os voy a dejar el enlace de descarga. Nos descargamos todo esto y aquí nos van a salir estas dos carpetitas. Es un archivo que pesa poquísimo. Voy a mirar aquí, realmente, porque esto es que no pesa nada. Uno, un mega y medio. Con un mega y medio, depende de la versión que tengáis, si tenéis la versión 2 o si tenéis la versión 3, ¿vale? Aquí tenemos tanto uno como otro para poder hacerlo. Él, en su YouTube, estaba poniendo... El texto que ponía era que era exclusivo de Windows. Yo lo tengo en Mac y me está funcionando perfecto. Quizá estos fallos que me están dando sea por eso. Pero bueno, que ya os digo que no hay ningún problema. Que yo lo estoy utilizando. Llevo toda la mañana dándole. Ya habéis visto mis redes sociales, Instagram sobre todo. Que he puesto algún vídeo y no hay ningún problema. Funciona perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Tendríamos que venir aquí. Y una vez que ya estamos en Preferencias, nos vemos a Preferencias. Voy a ponerlo aquí al ladito, que tengo la GoPro delante y no me deja verlo. ¿Se ve bien la GoPro? Sí, se ve bien. Vale, pues ya sería Importar. Vale, le damos a Importar. Nos venimos aquí a Escritorio, que es donde yo lo tengo. Cargaríamos aquí. Y yo en mi caso, que sería la versión 3, ¿vale? Del Tractor Pro 3. Y cargaríamos la capa. Ojito con esto, ¿vale? Importante. Cuando cargamos la capa, todo lo que tengamos de Tractor, las capas que tengamos ya hechas o las configuraciones hechas, nos las va a borrar. Eso que lo sepáis. Antes de hacerlo, si os da igual, si tenéis conectado tal y como viene y no tenéis nada raro puesto ni nada, sin problema. Le dais y ya está. Y no tenemos ningún problema más. Más cosas. Esto, si tenéis la DJ400, que evidentemente la vais a tener que tener, si queréis seguir los pasos de este vídeo, tenemos que desconectarla. Desconectar la controladora, que a mí me pasaba. O sea, la tenía conectada y venga a darme errores y que no me salía y que no me daba el play y que no sé qué. Fue desconectarla también, indagando un poquito, pues la desconecté. ¿Vale? Y luego, cuando yo os diga, la tenéis ya que conectar otra vez. Ahora mismo, la desconectamos. Antes de cargar esto, desconectamos. Le damos a la capa, ¿vale? Le daremos a Open. No lo voy a hacer porque ya lo he hecho yo. Es muy fácil. Ah, pero sí, tendría que hacerlo para que vierais una cosa. ¿Vale? Porque nos sale como el modo guía o algo así. Un momento. Cancela, que me estoy liando ahora. ¿Vale? Le damos a otra vez. Vamos al principio. Vamos a que yo lo tengo en el escritorio. Le damos aquí y le daríamos a la capa, ¿vale? Decimos, ábreme esta capa. Nos va a abrir la capa y nos va a decir esto. ¿Veis? Guía. Bueno, la capa de guía. No sé yo no sé cuánto. Y le daríamos al OK. No le voy a dar porque ya lo tengo hecho. Una vez hecho esto, nos vendríamos al Control Manager, ¿vale? Y es muy sencillo. Ya nos tendríamos que venir aquí y añadir. Añadiríamos esto. Vendríamos aquí a importar otra. Y una vez que importemos otra, otra vez. Nos vamos a la carpeta. Todo esto, amigos, con la controladora desconectada. ¿Vale? Tenéis que tenerla desconectada. Venimos aquí. Y ahora sí, le damos a MKZ4DEX. ¿Vale? Que es el Marcus La Racilla 4DEX. Que esto es su firma. Bueno, pues yo lo he dejado tal y como esté para que todos los créditos sean para él. Y nada, le daríamos aquí y abriríamos. Yo no le voy a dar otra vez porque ya lo tengo hecho. Y una vez que ya nos carga todo esto. Bueno, antes de que quiero ir muy rápido. Nos saldría seleccionado o lo seleccionamos nosotros este mapeo, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Y sobre todo importante que nos quede pues todos los puertos. Tanto de entrada como de salida abierto todos los puertos. No pongamos nada. Ni la DDJ-400 ni nada. Yo lo dejo así, tal y como está. Y ya el tema de audio, pues ya lo veis muy sencillo también. El 1 y 2 para el máster. Y el 3 y el 4 para la salida de monitor o preescucha. Muy fácil, ¿vale? Cerramos todo esto. Y ahora vamos a dar play. Que esto tendría que estar sonando. Vamos a ver que lo tengo muteado aquí. Vale, este loop también. Voy a dejar la canción por temas de derechos de autor. Que no quiero que fastidien el vídeo. Porque este vídeo le interesa a mucha gente. ¿Cómo cambiamos, Charlie, de un deck a otro? ¿Cómo lo hago? ¿Quiero hacerlo ya? Bueno, muy sencillo, ¿vale? Y vamos a poner este, por ejemplo. Porque este sería el 4. Este sería el D4. Que tenemos aquí este loop. Y ahora para cambiarlo, amigos, tan sencillo como darle a la salida de loop. Fijaos. A ver si llego. Aquí. ¿Vale? Ahora vamos a controlar el deck 2. Vamos a darle. Y si yo bajo volumen, se va a bajar el volumen del deck 2. Sin problema, ¿veis? Una cosita. Vamos a cambiar el deck para que veáis también que si lo paro, se para sin problema. Una cosita también que os tengo que decir. Me ha pasado, no solamente en este mapeo. Me ha pasado en algún mapeo que otro. Que cuando lo vamos a arrancar, tenemos que hacer esto. ¿Vale? Sobre todo, movamos, ¿veis? Ahora se ha quedado... No, vale. Perdona. Tenemos que mover los potenciómetros porque se queda como, no sé si como pillado o no sé qué le pasa a estos mapeos. Pero que dices, ostras, le doy play y no se oye nada. Y tengo esto arriba. Entonces, como para reiniciarlo todo un poco. No sé si a vosotros os pasa o solamente me pasa a mí. Pero bueno, yo os doy así como un consejillo porque antes de poner la canción, sobre todo al principio, ¿vale? Le damos así para ver realmente que nos va a funcionar. No va a ser que le demos play y no suba. Y luego al rato le das y te vuelve a subir o está la canción sonando y lo tienes abajo. Que eso también me ha pasado. Que le dé play estando esto abajo y suene la canción y digas, ostras, ¿cómo puede ser? Subas y bajes y entonces sí reacciona. Bueno, que tengáis estas cositas en cuenta, ¿vale? ¿Qué más? Nos funciona todo, amigos. También podemos trabajar porque tengo aquí el remix set preparado también. Vamos a darle aquí para que damos al reloop, ¿vale? Para que veáis que cambiamos del deck 1 al deck 3. ¿Veis? Tengo puesto aquí lo que os decía. ¿Veis? Vale, pero es que ahora lo tengo arriba. Entonces, para que se reinicie todo, mira, me ha venido el pelo. Porque así para que se reinicie yo lo subo y ahora cuando lo baje ya vuelve, ¿veis? Vale. Vamos a dar play. Ahora está sonando el deck 3. ¡Fantástico! O sea, tenemos este mapeo que de momento nos funciona, ¿vale? Vamos a ver todo el tema de filtros. Pues lo activamos el filtro porque el filtro está desactivado. Lo activamos y nos funciona también. ¿Qué más? Voy a echar el micro un poquito para acá. Ahora sí. Tema de ganancia. ¿Veis? También nos funciona ganancia. Ecualización. Vale, pues me estaba haciendo... ¿Veis? Hace cosas raras. Sobre todo al principio. Ahora yo no estoy notando aquí el agudo así exagerado. Este sí que lo noto. Quizá por el auricular. Sí, sí. Sí que lo hace, sí. Y el grave también. Bueno, pues nada. Lo que os digo. Hace un poco locuras, pero no pasa nada. Es simplemente... Perdón. Cogerle el truquillo y ya está. Aquí tenemos el loop este que he dejado yo. Loop. Lo vamos a poner aquí. ¿Veis? Que tengo el loop puesto y todo eso. Vamos a poner, yo que sé. Ahora estoy... Consejillos o truquillos. Esto más que nada es para que veáis que sí que funciona. Si queréis hago uno un poco más profundo. ¿Vale? Para más o menos la configuración que tiene, que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer. Ahora yo, por ejemplo, estoy... Le he dado a Shift. Shift y Sampler. ¿Vale? Y estoy como en la tecla de K-Shift para trabajar con las segundas capas. Si queremos trabajar con el primer sampler. ¿Veis? Ahora tengo un bombo aquí que suena fatal. Aparte que me está haciendo medio tiempo. O no sé el por qué suena tan feo. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, por el loop. No, por esto. No, porque el sonido es feo de por sí, me parece a mí. Vamos a ver este de aquí. Vale. Ah, pero no podemos hacer escracheo, ¿eh? Con los... Bueno, bueno, demasiado, demasiado que ya tenemos los cuatro decks. Ya os digo, si queréis hacemos un vídeo profundizando un poquito más en la configuración que tiene y todo esto. Yo creo que lo principal es eso, es saber que con esta teclita cuando lo tenemos encendido, que se ve, supongo, se verá. A ver si quito la zarpa de en medio. Vale, ahora sí, apagado, encendido. ¿Veis cómo va cambiando de un deck a otro? Vale, si está encendido estamos en el 3 y el 4. Y si está apagado sería 1 y 2. Vamos a ver. Subimos, ¿veis? Lo que os digo, pues habría que hacer... Más que nada para que vuelva a coger un poco el hilo de dónde estaba. Porque al tener los cuatro decks, como no tenemos cuatro pistas, pues se le va un poco la pinza. Pero bueno, más que nada que lo tengáis en cuenta. El tema de efectos y eso, pues también sería cuestión de ver un poquito cómo lo tenemos mapeado. Porque es lo que os digo, entonces el mapeo está ahí, ahí. Es ya profundizar un poco en todo esto. Los Hot Cue funcionan perfectamente, sin problema, ¿veis? Vamos a ver qué tenemos en la parte de abajo. Vale, nos va saltando, me parece un Bit Jam. Exacto, lo pone ahí, Bit Jam. Muy bien, Charlie. Vale, Bit Jam lo tenemos ahí. Vamos a ver el Bit Loop, si nos hace un Bit Loop. Sí. Perfecto, Bit Loop perfectamente. Venga, va. Oh. Hay un pequeño lag ahí, supongo que sería la configuración. Eso que tengo algún efecto puesto o algo, ¿no? Que me está haciendo. Es que lo estaba notando, digo, noto algo raro. Ah, sí, mira, está esto puesto. Vale, ya está. Perfecto. Vamos a ver los efectos, el Path Effect, si nos hace algo. Vale, pues nada. No nos hace nada, porque lo que nos hace es cambiar la visión, ¿no? Por lo que veo. Venimos aquí. Me ha cambiado la visión, he flipado. Exacto. Pues mira, con el Path Effect cambiamos la visión. Ocultamos. Lo hacemos más pequeñito. Es que hay algo que me quita y no sé lo que es. No sé si son, a ver, el Samplers o algo, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Ah, vale. Pasamos de los efectos. Grabación. Bueno, cambia la visión. ¿Veis? La parte de arriba de los efectos me está cambiando la visión. Bit Loop nos funciona. El Path Effect no funciona. Nos está haciendo cambiar la visión. ¿Veis? Yo ahora lo estoy dando y no hace nada. Vamos a pasar al Bit Jump. A ver el Bit Jump. Sí que nos hace efectos. Bit Jump nos está haciendo efectos. Correcto. Ah, mira, activación y desactivación de los efectos. Correctísimo. Muy bien. Al final nos metemos en los efectos, ¿eh? No quería entrar mucho en el mapeo, pero al final lo vamos a hacer. Hacia atrás. Bueno, pues esto sería ya... Estamos viendo que sí, que van funcionando los efectos. Vamos a ver el Path Effect 2 que tenemos por aquí. Esto es asignación. Mira, aquí asignamos. Vale, ahora sí. Ahora ya lo estoy viendo más claro. Lo estoy viendo más claro. Entonces, si yo le doy a... Si yo activo esto de aquí, ¿vale? Si yo lo activo, el 1, entonces los efectos me van a actuar en el Deck 1. Los efectos que yo ahora modifique. Vamos a dar aquí. Vamos a darle esto. Vale. Activamos efecto. Vamos a ver este, por ejemplo, de aquí. Si yo lo quito. Ahora sí, hombre. Vale, vale. Activación y desactivación de efectos. Tenemos aquí esta parte. Ya veis que estos cuatro de aquí serían para el Deck 1. El Deck 1. Y este sería para el Deck 4. Para seleccionar el Deck 4. ¿Veis? Estoy ahora aquí abajo. Como voy seleccionando y demás. Vale. Y si yo me vengo en este ladito de aquí y me pongo otra vez igual en el Bit Jam. ¿Veis cómo me cambia también la visión? Entonces vamos a ir también modificando. Vale, Bit Jam. Pero vamos a darle al Path Effect 2. Con Shift, Path Effect 2. Y ahora vamos a ir asignando los efectos. Charlie, asignación de efectos. Estos cuatro serían para el Deck 2. Y estos cuatro de aquí serían para el Deck 4. Perfecto. Oye, mira. Mola. Mola mucho. Mola mucho. Y luego el tema, pues, le damos a Bit Jam y va a ser los efectos. ¿Veis? Activación y desactivación de estos efectos. Que esto ya lo hemos visto. Guay. Y luego si nos pasamos al Samples, pues, ya sería el Remix Set. ¿Vale? Lo que tengamos aquí, pues, ya vamos a ir disparando. Vamos a subir esto. Pero qué feo se oye este bombo que he puesto de aquí, ¿no? Pero feo de cojones. Bueno. Aquí no hay nada. Y esta de aquí es la voz. Que queremos pasar a la pista de abajo, pues, le damos así a otra vez Shift más Sampler. Que sería como el K-Shift. ¿Veis? Nos va a pasar ya a este de aquí. Y aquí tengo otro que este. Ah, pues, no hay nada ahí. Muy bien. Vale. Perfecto. Pues, solamente tengo este. En la pista 2 tengo este. Bueno, no pasa nada. Vamos a la pista 1. Y tenemos este bombo. Y aquí, en teoría... Vale. Ah, que tiene el efecto de subida, hombre. Claro. Ahí está. ¡Pum! Ajá. Vamos a probar una cosa. Vamos a probar. A ver si yo lo estoy dando aquí. Vale, interesante, chicos. Interesante porque yo lo voy así aprendiendo sobre la marcha también. Si estamos en un Remix Deck, ¿vale? Vamos a venir aquí. ¿Cómo se pone eso, Charlie? Bueno, pues vendiéramos aquí Remix Deck o Stamp Deck. Esto ya no lo he probado con Stamp Deck porque si lo cambio se va. No tengo nada programado, no tengo nada cargado. Vendiéramos aquí Remix Deck. ¿Y ahora lo he perdido todo? Sí, señor, ¿no? Muy bien. Lo he perdido todo. Vamos a cargar algo. Bueno, volvemos otra vez a cargar nuestro Remix Deck, ¿vale? Porque al quitarlo lo he borrado todo. Ahora tengo otro loop nuevo que he tenido que cargar. Vamos a dar play. Vale, tengo este. Vale. Dato interesante, que es lo que os quería decir. Ahora sigue el loop. Bueno, da igual, no pasa nada. Dato interesante, ¿qué pasa? Que nosotros no hace falta, si lo ponemos en Remix Deck, no hace falta que cambiemos de Deck. Que nos vayamos al 4. Si lo hacemos todo desde Sampler, ¿veis? Yo ahora activo y desactivo esto. Play. Vale. Play. ¿Veis? Y estoy en el Deck 1. Bueno, pues perfecto. Bueno, si tenemos en Remix Deck, no hace falta que vayamos alternando entre un Deck y otro. Eso está genial. Y cambiar la página, habéis visto que es muy sencillo. Cambiaremos la página aquí, ya lo le doy y no hay nada porque no tengo nada cargado. Pero no pasa nada. Ahora sí, vendríamos aquí, le doy play, aunque no aparezca. Y aquí lo paro. Y aquí sería para cambiar la visión, si no recuerdo mal. Vamos a cambiar visión. Vamos a ver. Vale. Cambiamos visión, añadimos y quitamos cosas. Bueno, chicos. Pues que no me quiero liar mucho más. Que más que nada era para que vierais que sí que es posible. Mira, ahora he cambiado hasta la visión de los 4 decks. Efecto. Vamos a poner los 4 decks así completo. Otra vez. Venga, pues ya está. Lo tendríamos perfectísimo todo. Veis que, bueno, otra vez le voy a dar, ¿vale? Para que veáis que funciona. Aquí estaría sonando esto. Ahora lo bajo solo el volumen. Me vengo aquí, doy play aquí. Veis lo que os digo. Hay que, antes de darle play, pues sería interesante no volverlo loco. Ahora, si yo voy al deck, vamos a cambiar el remix deck. Lo voy a poner aquí. Vamos a poner un track normal y voy a cargar cualquier cosa. Vamos a venir, yo que sé. Pues mira, J Balvin, aunque sea la misma. ¡Epa! Ya habéis visto que sí, ¿vale? Está sonando. Me ha funcionado bien. Le doy. Y luego el tema del pitch. También interesante, porque el pitch también nos funciona. Los loops manuales. ¿Vale? Y luego vamos a ir cortando. Voy a poner el micro más para acá, que me lo estoy comiendo. Vale, exacto, todo. ¿Qué pasa? Que esto se me olvidaba. Que al tener el mapeo en el re-loop, cuando queremos soltar el loop, no es aquí. ¿Vale? No sería en el re-loop o exit. ¿Veis? Yo ahora tengo este loop aquí. Si le doy cambio de deck. Ese es el tema. Pero bueno, tendríamos que darle otra vez a in. Y ya nos saldría. Soltaría el loop. ¿Veis? Otra vez. Cuando lo hacemos manual. Lo voy a soltar. No se nos enciende el primer in. Que eso también es un detallito. Son minucias. Para lo que nos va a servir este mapeo, son minucias. Pero bueno, yo os lo digo para que alguien sepale de momento. Vamos a ir hacia atrás, porque ya cuando salen las vocales es cuando el vídeo lo hace en polvo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¿Veis? Ahora solamente le he dado al out y no me lo ha hecho. No me lo ha reconocido. Vamos a otra vez. Dos, tres, cuatro. ¿Veis? No me lo hace. Otra vez. Otra cosita también que no está mapeada, que os lo tengo que decir. Por eso lo estoy haciendo con el ratón y no se... Me olvidaba deciroslo. Es que tenemos que... Si alguien quiere mapearlo, que lo mapeo. Igual es que no me funciona a mí, porque el señor... Eh... Marcus estaba diciendo que era solamente para Windows. Igual ese era el problema. Pero... Vamos a quitar este que está disonando. Espero que sepáis que si yo le doy a Shift y Q, no me va hacia atrás. ¿Veis? Por ejemplo, yo tengo aquí esta canción. La voy a cargar aquí. A mitad prácticamente le doy Shift-Q. Y no me vuelve al principio. Eso sería ya un mapeo que tendríamos que añadirle nosotros. Pero bueno, son tonterías. Ya os digo que son tonterías para lo que realmente queremos. Porque si no, le damos aquí con la pestañita y ya está. Eh... ¿Dónde estábamos? Sí, en lo del loop. ¿Veis? Tendríamos que activar el... Un, dos, tres, cuatro. Aunque no se encienda, está actuando. ¿Vale? Eso era el fin de lo que os quería decir con el tema del loop. Que aunque no se encienda la lucecita, nos lo está haciendo. Perdón. Y para salir sería darle al in. ¿Vale? Ya estamos. ¿Veis? Y no me lo hace. He intentado hacerlo así con los dos a la vez. A ver si probando cosas así en directo y se graba. Pero no. Tampoco. Vamos a ir hacia atrás. Pa, 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 pa. Aquí. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Y le doy. ¿Vale? Bueno. Nos hace el loop. Nos funcionan los... Nos funciona todo el tema de efectos. Ahora diréis. ¡Hostia, sale! Y el tema del buscador... Ahora pasamos al tema del buscador, amigos. El tema del buscador funciona perfectamente. Vamos a darle aquí, ya veis, que vamos moviéndonos por todas las canciones. Una vez que ya estemos en la selección, en la colección que queremos o en la carpeta que queremos, nos movemos sin ningún tipo de problema. Y ahora diréis. Vale, pero ¿cómo me muevo yo? ¿O qué más funciones podemos hacer con este mapeo? Si pulsamos hacia adentro, ¿veis? Se nos cambia la visión a una visión mayor, que esto va genial a la hora de ver todos los tracks. Y si queremos entrar dentro de lo que serían nuestras colecciones o nuestras carpetas, tenemos que mantener pulsado Shift e ir moviendo simplemente la perilla. Que no llego, que no se me ve casi. Ir moviendo la perilla. Vale, sin ningún problema podemos navegar y buscar y hacer prácticamente todo. El tema de los efectos. ¿Vamos a poder modificar los efectos con nuestra DJ400? Pues vamos a verlo. Le vamos a dar aquí a la selección de efectos. A ver si nos va cambiando el efecto. No. Vamos a dar Shift. A ver. No, tampoco nos cambia el tema de efectos. Hay que hacer el tema de los efectos, habría que hacerlo manual, amigos. Porque el tema de efectos no lo cambia, ¿eh? Vamos a modificar, vamos a poner los efectos que no se vean tantos efectos, porque aquí tenemos cuatro efectos. Vamos a poner los efectos individuales. Me parece que era. Vamos a ver el tema de efectos aquí. En vez de cuatro, dos efectos. Vamos a cerrarlo. A ver si así nos cambia algo. Vamos a dar aquí a ver si nos cambia. No. No nos cambia nada. Oh, qué pena, qué pena. No sería ya otro tema. Esto sí, el buscador ya veis que sí, que lo va bien. Si pulsamos Shift, iremos más rápido. Si no... Bueno, que tampoco quería entrar en profundidad en el mapeo, pero al final es que me lío más que una persiana. Bueno, amigos, pues aquí tenemos este pedazo de mapeo del señor Marcus Larrazilla. Y ese aplauso para él. ¡Toma ya la currada que se ha pegado el tío! Anda que no. En la descripción vais a tener el enlace para descargar este mapeo. Como siempre, si te ha gustado, regálame un like, coméntalo, compártelo con aquella persona que crees que le vaya a servir. Y sobre todo, pues suscríbete al canal y dale a esa campanilla para cada vez que suba un vídeo, si es de tu interés, que seas de los primeros en verlo y comentarlo. Como siempre, mi nombre es Charlie Rodríguez. Un auténtico placer estar estos ratitos aquí en pruebas y reviews, aunque sea así, vídeos rápidos. Pero no pasa nada. Lo interesante es tener este contenido, que sé que había muchos que me estáis pidiendo, cómo puedo mezclar con mis 4 decks, Charlie, cómo puedo utilizar mi DDJ-400 con 4 decks, que es lo que le falta a esta pedazo de controladora. Gracias por estar ahí, gracias por ver un vídeo más y nada, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!